Una persona muerta y dos heridas, entre ellas una menor de edad, fue el saldo que dejó un ataque a balazos en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Nochebuena, perteneciente a la Junta Auxiliar La Resurrección, ubicada al norte de la ciudad de Puebla. Tuvimos un percance de una muerte, es un vecino de nosotros, inclusive le dieron, bueno, le hirieron a una mamá y a un niño. De hecho esa familia tiene cuatro niños, entre ellos el bebé fue herido también, entonces supimos que fueron a la escuela. Esas personas siempre bajan y suben todo diariamente, ida y vuelta, pero la verdad las familias nunca hemos sabido de un problema que se meta con alguien. De hecho yo fui a dejar a mi niño en la escuela y hoy toda la balacera, pero yo mejor me metí para adentro, porque luego una bala perdida es lo que pasa. Y hasta que vengo de regreso, ya me dicen, le digo, pues vamos a ver, a ver qué vecino es. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes, cuando la pareja regresaba de haber recogido a sus cuatro hijos de la escuela. A decir de los testigos sujetos a bordo de un mototaxi, dispararon en varias ocasiones contra ellos, provocando que el padre de 33 años perdiera la vida, tras recibir un impacto en la cabeza. Mientras que la madre, al ser lesionada con un disparo en el abdomen, tuvo que ser trasladada de inmediato a un hospital, al igual que su hija de cuatro años de edad, quien recibió un disparo en su muñeca izquierda. Se oyeron las detonaciones, cuando salieron tres tipos, dicen que, pues sí, se bajaron de una mototaxi y le dispararon a, así que primero al varón, luego a la señora y al bebé. Yo en el último momento me di cuenta que era una vecina que nosotros estimamos mucho, porque como le comento, son personas que no son problemáticas, como su servidora. Colonos piden más seguridad, pues aseguran que los asaltos, la privación de la libertad y los asesinatos están a la orden del día, condiciones que les han robado su tranquilidad. Si no nos podría apoyar con más vigilancia. Si es posible, si hubiera un lugar donde hubiera auxiliar una patrulla, una ambulancia rápido, que ojalá fuera así. Ya frecuentemente ha habido estos detalles, que si no ya se subieron a una muchacha, que ya la asesinaron, que ya mataron a esta persona, ya mataron otra por allá abajo. Esto ya es frecuente. Asimismo piden el apoyo de las autoridades, ya que las víctimas son de escasos recursos y aunque entre ellos mismos realizarán una colecta, temen no les alcance para cubrir los gastos que le vienen a la familia. Que si nos podría apoyar también, porque esa familia es de bajos recursos. Entonces nosotros, de hecho, estamos en ese proyecto de que no tienen ni para una caja, nos comentaba hace un rato. Entonces, a ver si nos pueden apoyar aparte de eso. Hasta el momento ha trascendido que podría tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales quienes determinen el móvil del ataque. Mientras tanto, los pequeños que atestiguaron la agresión, sin comprender nada, solo preguntaban constantemente por el paradero de sus padres. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Sara y Mancilla. Notí 13.